en 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 caña en caña así lo dicen las fuentes el codice Magravetti lo dice con tremenda claridad cada año comienza el mismo signo que le da el nombre y cada veintena de cada año igual pero obviamente cada año monteme igual es una serie continua no se cuenta aparte pues si yo pienso donde monteme en caña, aquí donde lo termino en Olin ¿verdad? son los cinco días caña, ocelote, águila buitre, movimiento ahí no hay en Xochitl ¿verdad? entonces ahí yo no duplico nada el año siguiente como 1508 se llamó como? 13 3 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 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 12 12 15 15 15 15 15 15 fue casa y no tiene eso el otro 1510 fue conejo tampoco lo tiene, y así tienen que esperar 4 años para que se repita ahora que pasa si cambian los cargadores también cada 4 años va a haber uno que por necesidad tenga su chica ¿entonces todos los bicicletos van a ser en take back y a win? ¿los cerrados trillolitos? todos los bicicletos van a ser en hemotemis empezados en uno de estos 5 siglos por necesidad, todos si yo cambio los cargadores se mantiene exactamente el mismo siglo cada 4 años sigo aplicando muy cierto el mecanismo no hay que hacerle nada más recuerden que a falta de números para nombrar al año el mejor recurso de esta calendaria es que es aprenderse las cosas de manera asociativa y muy simple como repito el Xochitl de Montenegro, el cargador siempre me va a caer en el paso sanitario cosas así, el cargador siempre se va más como el año, por lo tanto a los 52 días va a haber un equinoccio de primavera y cosas así sencillas pero ya esto cae dentro del campo de la gastronomía que es como estructuraban el año y los ciclos que vienen de ahí y como, recuerden lo siguiente la semana que viene yo quiero traerles unos registros históricos que conservaron españoles y nativos sobre los eventos van a ver las fechas en cada parte y van a ver como al empatarlas son perfectas se sincronizan perfectamente y nos dicen que el cargador era el día en que pasaba el sol por el ceniz a los 18 grados de latitud norte por lo tanto la estructura del año tenía un reflejo en la geografía terrestre obviamente si yo tengo una esto lo puedo esto es a la veintena ¿verdad? pero también puedo decir que este grado 18 grados norte obviamente es el punto del cargador esto me está dividiendo no solo la veintena de tiempo sino también la esfera de la tierra me está permitiendo cosas mágicas como calcular la efericidad de la tierra y cosas que son muy sencillas con este sistema calendario no solo medía tiempo medía también espacio todo eso lo vamos a ver la semana que viene ¿son los 18 grados equivalen a 72 minutos? si, equivalen a no un vigésimo del día equivale a 72 de nuestros minutos un vigésimo de esfera terrestre equivale a 18 de nuestros grados son meras convenciones eso no quiere decir que los mesoamericanos dividieran o midieran este ángulo en 18 grados ellos no medían así pero tenemos que usar un referente que intentamos este ¿algo más? porque con eso terminamos ¿si? ¿Montezuma hizo alguna modificación al calendario? ¿Montezuma? ¿Montecuzuma? no lo único que se dice que hizo fue este comenzar a partir ya de su regnado a celebrar los fuegos nuevos no en años 1 con ellos sino al año siguiente dos cañas ustedes pueden entender por qué es esto el año 1 con ellos se ataban los 52 años por lo tanto no es el primer año del siglo es el último año del siglo del 52 pero el año dos cañas es el primero del siglo ¿qué fue lo que hizo Montezuma en 1507? ¿Montecuzuma? ¿qué fue lo que hizo? trasladó la celebración del último año del siglo al primero del siglo sin afectar nada más simplemente no afectó nada más el cadernario no admitía salto no es así ¿ves? este al se sabe que los mexicas ya no contaban por ceros ¿ves? ya no contaban este a la manera clásica maya zapoteca sino que ciclos transcurridos sino que empezaron a contar ciclos post transcurridos ¿ves? a ese primero no le mandan cero le mandan uno entonces estaba dentro de la lógica mexica que celebraran el año siguiente pero también hay otra cosa el último año uno pone donde los mexicas celebraron el el atado hubo un hambre que se murió mucha gente un hambre terrible entonces ya no quería recordar ese año sino al siguiente normal y con eso terminamos fíjense que José Luis Díaz trajo aquí un producto pues si les interesa está muy bueno este terminamos ya ¿sí? ¿sí?